Para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gatell, ejemplar. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya se lo van a contestar, a replicar. Es de primera el doctor Hugo López-Gatell, preparado, es un gran profesional. A ver, ¿no tiene su currículum? Sobre todo lo académico. Compañen este currículum con los que fueron antes secretarios de Salud. Además, especialista en pandemias, preparado, con cultura general, con capacidad de exposición. Porque es muy importante saber transmitirle al pueblo lo que debe hacerse. Y él tiene mucha capacidad para eso. Además, honesto, honrado. Hugo López-Gatell, viviendo en este estado de la Universidad Nacional Autónoma de México, como médico, y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel BOS. Tiene un doctorado y un postdoctorado en epidemiología en la Universidad John Hopkins, Lumber School of the Public Health, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición. Doctorado y postdoctorado en esta universidad de prestigio en Estados Unidos. Investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigación. Adelante. Es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán, y de la UNAM, este hospital, el Instituto, se referencia también en la pandemia. ¿Es el Instituto Nacional de Nutrición? Sabemos que son los mejores institutos, no solo de México, de América Latina. De ahí surge, de ahí viene Hugo López-Gatell. ¿Cómo vamos nosotros a deshacernos del doctor Hugo López-Gatell? Hay una campaña de desprestigio contra el doctor que se me hace muy injusta, porque ha estado aplicado de tiempo completo, porque él es un hombre sensible, humano, y golpes, y golpes, y golpes. Entonces, se me hace injusto y que se escuche bien y se escuche lejos. Nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público. Nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público.